Seguimos en Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com. Quiero decirle, miren, en nuestra página web gerenciaparatodos.com tiene el blog de intercambio gerencial, la guía laboral, artículos gerenciales resumidos. Todos estos programas, toda la colección de programas están ahí, los de radio, los de televisión. Puedes bajarlos, compartirlos en las redes sociales, criticarlos, mandarnos tus sugerencias a través de nuestra página gerenciaparatodos.com y nuestro Twitter, arroba gerenciatodos. En el Twitter también están clasificados por hashtag, por ejemplo, les recomiendo uno, el hashtag productivo, el hashtag tecnología. Por eso hoy estamos en nuestra sección. Tecnología para Todos. Tecnología para Todos con Verónica Acosta Rivero, quien es licenciada en ciencias de la computación y con quien, con frecuencia, vamos a tocar estos temas. Hoy estamos hablando de los smartphones y nos quedamos específicamente en el caso del Samsung S6, el cual se hizo el lanzamiento hace pocos días. Mira, ¿y qué novedades trae ese teléfono? La principal característica es que su cámara es de 16 megapíxeles. Es el doble de megapíxeles de lo que es el iPhone 6. Tanto el 6 como el 6 Plus. O sea, que con ese teléfono uno puede hacer fotografía profesional prácticamente y hacer una película, ¿verdad? Sí, bueno, prácticamente ya los smartphones han pasado a ser como un sustituto de esa cámara fotográfica que uno tenía antes. O sea, ahora ya uno se va de vacaciones y ya ni uno no piensa en la cámara, sino que ya automáticamente uno lleva su teléfono y pues toma fotografías, videos, incluso panorámicas. O sea, ya ese tema de la cámara ya se queda en casa. La verdad que es extraño, ¿no? Alguien con una cámara. Yo también observo que hay gente con los tablets que usan como cámaras. Es un poco raro porque hay unas tablets que son bastante grandes. Entonces tú ves a alguien en unas vacaciones o en la playa sacando un tablet. En una playa, en la playa que se puede, ¿no? Por cierto. Sí, la ventaja de las tablets es que son un poco más cómodas para trabajar. Tanto hay que modificar correos, escribir en algunas aplicaciones. Y como tienen también una buena resolución de cámara, la gente las utiliza como cámara. Sí. Ahora, también tienes ahí las características de otros teléfonos. Y eso nos permite ver el estado del arte en cómo estamos y qué podemos aprovechar en cada uno de los nuevos teléfonos que están disponibles a nivel mundial. Sí, Rafael. Bueno, hicimos una comparación entre los teléfonos de gama alta. Porque la idea es darle como una guía a las personas que quieren adquirir un teléfono en relación precio-valor. En comparación con los teléfonos que tenemos ahorita en el mercado y pues en vista del lanzamiento del nuevo Samsung S6, nosotros podríamos comparar ese teléfono con el iPhone, que ya la gente lo conoce, el iPhone 6 o el iPhone 6 Plus, que básicamente lo que los diferencia es su tamaño. Pero también tenemos teléfonos de otras casas comerciales, como lo son el HTC One M9 o el Huawei P8. Esos son teléfonos que, si nosotros verificamos las características tienen características muy similares a esos teléfonos y se pueden conseguir en el mercado, si no es por la mitad, es mucha la diferencia de precios entre esos teléfonos y estos teléfonos que son un poco menos comerciales. Pero tú como experta, y pedimos tu opinión personal, ¿qué prefieres usar tú de acuerdo a su rendimiento, calidad? Voy a agregarle también un factor que es el factor, vamos a llamarlo así, tracking, es decir, el uso y a veces hasta el abuso del teléfono en cuanto a su calidad física, que aguante una caída, por ejemplo, que le caiga un poquito de agua, sacarlo y meterlo de la cartera, en el caso de las damas, de los caballeros en un saco, de los koalas, es decir, el uso, cargar de aplicaciones, ¿cómo se comporta cada uno de estos teléfonos en estas situaciones extremas? Yo soy usuario de iPhone, realmente no he querido cambiar porque he visto que por lo menos en el Samsung el sistema operativo es un poco más lento, a la hora de tomar fotos, a la hora de cargar aplicaciones, siempre se tarda un poquito más, el iPhone en ese sentido sí pienso que es un poco más rápido, la gente de Samsung por lo menos eso lo sabe, entonces ellos han puesto unos procesadores mucho más potentes para poder competir contra esto. Ahora, en cuanto al usuario del sistema operativo, si queremos Android o queremos iOS, o sea, eso depende de, eso es personal, realmente la gente, quien se casa con Mac, normalmente es muy difícil que salga de esta tecnología. Ahora, te digo la verdad, yo vi el S5, a mí el S5 me encanta como teléfono, pienso que tomo las fotos espectaculares, pero por temas de seguridad, yo realmente no me he cambiado, o sea, por temas de seguridad... ¿A qué te refieres con temas de seguridad? Bueno, de los pocos de servicio técnico que conozco, el iPhone es un teléfono que si se roba, no se puede desbloquear, es decir, yo puedo tener una aplicación donde yo lo bloqueo y automáticamente... ¿Lo bloquea remoto? Es decir, alguien tiene su iPhone y es despojado de ese iPhone. Es correcto. De manera violenta y sin aviso alguno. Ya se lo llevó la persona. Ese teléfono no podrían volver a reutilizarlo, lo podrían reutilizar como repuesto. Remotamente yo puedo bloquearlo. Es correcto. En cambio, a Android no. Ah, importante. Entonces, eso hace que obviamente sea un teléfono menos buscado. Entonces, por temas de seguridad, pues yo prefiero quedarme con mi iPhone. Muy interesante. Quisiera al regreso de la pausa ir a los números duros, vamos a llamar así a las características del comparativo que tú has traído para que nuestra audiencia y nuestra televidencia a nivel nacional y global se haga una idea, una panorámica de cada uno de estos smartphones y sus aplicaciones. Ya regresamos en Gerencia para Todos. Gracias.